En una villa nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando futura Soy Juan Carlos Rivero Conmigo está hoy mi compañero mexicano Para comentar este partido Saludos Juan Carlos Vaya paradido del fútbol que nos espera Veamos que son capaces de hacer Aunque se trane solo de un partido de exhibición Los dos equipos tienen excelentes jugadores Así que espero que veamos En una villa nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A que aunque de algo Paralón, Paralón Dar ese pequeño Y un grito Paralón Su sueño En un estrella Y la de conmigo Y la de conmigo Y la de conmigo Y todo el pueblo Paralón, Paralón Nació la mano de Dios Paralón, Paralón Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Ahí está Zanbrota Busca espacio por el lado izquierdo ¿Esa rompa el hispano? Para el número uno del mundo Se la devuelve Me acusen los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Emprendó Curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La canción Continua con Pino Libre Es amarilla Él creo que sabía Lo que se aplicaba Cuando hizo esa entrada Tendrá que tener Mucho cuidado En lo que resta De partido Es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Paralón, Paralón La luz se fue Y fue un grupo de fuego Paralón, Paralón Su sueño de una estrella Llena de milita monedas Y todo el pueblo Paralón, Paralón Y nos ganció la mano de Dios Paralón, Paralón Con alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Paralón, Paralón Paralón, Paralón Marquez Ahí está Ronaldinho Ahora podrías entrar Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Y todo el pueblo Que andó Paralón, Paralón La luz se fue Que corrió Paralón, Paralón Su sueño de una estrella En la alegórica en verdad Por el lado izquierdo Paralón, Paralón Nació la mano de Dios Paralón, Paralón Con alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Lleno de gloria este suelo Y la brota Lleno de gloria Séndelo tiro libre Podrán aprovechar esta oportunidad ¡De qué lado, Diego! ¡De qué lado, Diego! Un ejército dirigido a portería Buena oportunidad El balón vino por la derecha Como se esperaba ir Un solo defensa estuvo para Dejan el estuvo para Gracias Todo igual aquí No parece que vayan a cambiar Mucho las cosas Antes del descanso Ahí está El Wilson Y Rolaldinho En una villa nación Fue deseo de Dios Ecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar Hacia cada paso La vida En un potrero Fogó Una surda inmortal Con experiencia Se dio esta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando Pudiera A su familia ayudar ¡Grande, Diego! ¡Grande, Diego! De la vida De la vida En una villa nación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso La vida En un potrero Fogó Una surda inmortal Con experiencia Sería la ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando Pudiera A su familia ayudar A poco que rebotó A poco que rebotó A la luz La luz Es porque lloró A la luz A la luz Sus sueños Tenía una estrella Llega de gol y gambetas Y todos jugando Y todos jugando Parado Parado Nació la mano de Dios Parado Parado Llegó alegría en el pueblo Rengo de gloria Este suelo Rengo de gloria Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Enfrentó Curiosa debilidad Si Jesús Tropezó ¿Por qué no habría De hacerlo? La fama De presentó Una banca Mujer De misterioso Con sabor Y prohibido Para ser El santo Deseo Y usando otra vez Involucrando su vida Y es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que rebotó Parado Parado La luz Es porque lloró Parado Su sueño Tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todos jugando Parado Parado Nació la mano de Dios Parado Parado Con alegría en el pueblo Lleno de gloria Este suelo El rango De hecho Tiene que estar muy alerta Es el primer cambio Que hace hoy Ya tenía una amarilla Y para evitar Males mayores Que se oye Diego Llego A poco que lo saca Olé 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 Y todo el pueblo Que atuvo Parado Parado La voz es porque engorrió Parado Un sueño tenía una estrella, que era lejos de cambiar el mar Y todo el pueblo mandó, parado, parado Nació la mano que fue, parado, parado Con alegría en el corazón, lejos de gloria este suelo Lejos de gloria este suelo, lejos de gloria y paz Y vamos conmigo ¡Te quiero Diego! 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 ¡Gracias! ¡Ayuda por la izquierda! ¡Un buen centro aquí! ¡Suena el silbano y se acabó! ¡Buen partido y para ellos amarga derrota! Mostraron carácter y determinación en el campo, pero no fue suficiente para conseguir la victoria. Después de una derrota como esta, ¿crees que hay alguna lección que puedan aprender? ¡Creen que sí! ¡Siempre se pueda! ¡Sólo me queda decirles que hemos llegado al final de la derrota misión! ¡Y nos veremos en el próximo encuentro! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!